A continuación veremos cómo Mbappé y Leo Messi de nuevo salvan a su equipo en la Ligue 1, hablaremos de la posible participación de Neymar en el próximo Real Madrid-Paris Saint-Germain, del enfado de la afición con el equipo a pesar de la victoria ante el Rennes y del futuro de Kylian Mbappé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint-Germain. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi y Mbappé salvaron a su equipo en el descuento ante el Rennes. Con el Real Madrid en el horizonte no es la mejor de las noticias ofrecer una imagen pobre sobre el verde, consecuencia seguramente de ser el líder destacado de la Ligue 1, donde el Paris Saint-Germain no tiene rival y la cual domina con mano de hierro, más por nombre que por fútbol. Como se pudo comprobar este viernes ante el Rennes, al que ganó por la mínima y en el añadido de la segunda mitad, 1-0. Un tanto que no hizo justicia en el Parque de los Príncipes, donde los de Bruno Genesio cuajaron un partido serio y en el que fueron los primeros en tener ocasiones. Baurillat tuvo una tras un remate que se envenenó y que casi supera a Keylor Navas, pero el costarricense sacó una buena mano para evitarlo. Luego, tanto Maher como un disparo desde la frontal, como Martin, con un tremendo testarazo, pudieron adelantar el Rennes, pero el Paris Saint-Germain se salvó de empezar por detrás en el marcador. Sin un 9 en el campo, esa posición la intercambiaban Messi y Mbappé. Se notaba la falta de una referencia en el área. El galo comenzó a hacerse huecos dentro del área con controles orientados marca de la caza, y así casi rompió el hielo tras un buen derechazo. La más clara para los locales llegó en la recta final del primer tiempo. Cuando Mbappé se topó con la madera y Xavi Simons no fue capaz de atinar a puerta con todo a favor y con el arquero rival vendido en el rechace. El neerlandés mandó el cuero al muñeco. Casi sin tiempo para salir de vestuarios, Santa María cazó un buen centro desde la derecha y a nada se quedó de dar la sorpresa en París. El rechace no aparecía de forma frecuente en el área local, pero cuando lo hacía siempre generaba peligro. Todo lo contrario de un Paris Saint-Germain falto de ideas en ataque. La conexión Messi-Mbappé se hizo esperar, pero en el minuto 64 el argentino filtró un gran pase a su compañero para que éste se zafase del arquero en el uno contra uno y rematase a placer ante la puerta vacía. El único pero fue que el neer vio el fuera de juego, muy justo del francés, al que se le anuló el tanto. No fue hasta el añadido de la segunda mitad, el cual fue de seis minutos, cuando este binomio entre Argentina y Francia volvió a ser de las suyas para disfrazar un encuentro mediocre con tres puntos que solo reafirmaron aún más el liderato del Paris Saint-Germain. Los de Pochettino pillaron al Rennes con espacios atrás y Messi vio solo a Mbappé en la izquierda, donde recibió y con mucha tranquilidad la colocó al palo largo. Con el interior la puso donde quiso siempre y no pudo en la primera mitad. El cuero llegó a fondo de las mallas y los parisinos se marchan con un triunfo bajo el brazo a la ida de los octavos de final de la Champions League. Por tanto, de nuevo, Messi y Mbappé salvando al equipo. El que faltó fue Neymar, del que habló Mauricio Pochettino al finalizar el partido. El Paris Saint-Germain sufrió de lo lindo para llevarse los tres puntos ante el Rennes. Un gol de Mbappé a pase de Messi resolvió el partido del cuadro parisino, que ya tiene todos los sentidos puestos en el Madrid. Pochettino, ya en sala de prensa, dio su opinión sobre el encuentro. Creo que fue distinto al de Lille. El Rennes jugó con un bloque muy bajo, donde realmente el delantero estaba a 30 metros de su portería. Y cuando no marcas, esa disciplina aumenta y el partido va más por ese camino. En el segundo tiempo corregimos cosas, nos encajamos goles y eso es importante. Por otra parte, el argentino se refirió a los pitos que recibió el equipo. Quiero mandar un mensaje de unión. La afición es lo más importante en los clubes, tiene derecho a expresarse, pero vamos a entrar en un periodo importante y tenemos que estar juntos y arreglar cosas al final de temporada, afirmó. Neymar, del que todavía se desconoce si estará ante el Madrid, fue otra de las cuestiones a tratar. Pochettino fue claro en su mensaje. Hay que tener cuidado con las expectativas a nivel general. Eso es algo que no se sustenta en la ciencia y en algo lógico y en la realidad es otra cosa. La evolución es muy buena y puede que entre en la convocatoria. Ojalá, porque es un jugador importante para nosotros. Espeto. Por último, el técnico se refirió a si ya tiene elegido a un portero para el martes. Mi elección para el martes. Corto haz. No, todavía no lo sé. En mi mente, el plan está listo y espero transmitirlo a mis jugadores para que lo apliquen contra el Madrid, concluyó. Vamos a hablar de nuevo de Mbappé. Y es que ha hablado Sergio Rico, su excompañero hasta hace poco, sobre su futuro y su posible fichaje por el Real Madrid. La alta competencia en la portería del Paris Saint-Germain hizo que Sergio Rico hiciera las maletas rumbo al Mallorca en calidad de cedido. Tras su llegada al portero andaluz, se hizo un hueco en el once titular de Luis García Plaza. En una entrevista con Az, habló acerca del conjunto Bermellón y de algunos de sus excompañeros como Mbappé. Kilian como profesional sabe lo que quiere y tiene a su gente detrás trabajando para él y para su futuro. Además, es un chico con la cabeza muy bien amueblada. Tiene perfectamente claro lo que sabe y lo que debe hacer y le deseo lo mejor porque es muy buena persona, dijo de forma cariñosa. Al ser preguntado si se siente titular indiscutible, el meta fue claro. Yo no diría dueño de la portería del Mallorca, pero sí que me siento muy bien en el equipo. Los dos partidos que he jugado han ido muy bien y personalmente deseo seguir ayudando al equipo con buenas actuaciones para conseguir los máximos puntos posibles. Por mi situación en París, lo que buscaba sobre todo era tener minutos, volver a sentirme importante en la portería y esta era una buena opción. Además, volver a España siempre me ha tirado mucho. En el Paris Saint Germain nivel es máximo, con dos porteros top como Donnarumma y Keylor, explicó sobre el motivo de su regreso a su país. Cuando se le insinuó si le gustaría quedarse en la liga española, el sevillano no cerró puertas. Si digo que sí, tal vez mentiría porque no estoy cerrado a nada. Veremos a ver qué pasa en el próximo mercado de verano. A mí y a mi mujer no nos importa coger la maleta y mudarnos a otro sitio. Veremos cómo va en lo que queda de temporada. Por último, no dudó en desear la permanencia del Mallorca. Espero y deseo que sí, sobre todo por el club. Un club que es maravilloso, muy cercano y que trata a todos los jugadores de maravilla. Te acogen de forma espectacular y te hacen sentir como uno más de esta pequeña familia desde el primer momento. Y haré todo lo posible por ayudar para alcanzar el objetivo. Y es que a pesar de la victoria, la afición del Paris Saint Germain pidió la salida del club de su director deportivo. Las aguas andan revueltas en París. Los aficionados del Paris Saint Germain no terminan de estar contentos con el rendimiento de su equipo. Sobre todo, en cuanto a los elevados salarios de gran parte de los jugadores del equipo. Además, la directiva también fue criticada antes del comienzo del choque ante el Regnes. Parte del público, concretamente la de los ultra parisinos, no entraron al comienzo del duelo. Por lo que una parte de la grada quedó sin aficionados. El director deportivo brasileño, Leonardo, fue objeto del rechazo por parte de este núcleo del Paris Saint Germain. Se pudieron apreciar varias pancartas que pidieron su salida. Una cantera abandonada, mala disciplina, mercenarios, sobrepagados. Leonardo, es hora de marcharse. Esto no es la primera vez que sucede, ya que en la pasada jornada ante el Lille, también se pudieron ver los mensajes de este tipo. Nuestra paciencia tiene límites. En clara crítica a la gestión deportiva del equipo. Estas protestas se producen a cuatro días del encuentro más importante de la temporada parisina ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!